Preciosa sangre Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que él derramó Preciosa sangre que me purificó Gracias, Señor Preciosa sangre que me transformó Tú me transformas Tu sangre me transforma Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Tu sangre que me transformó Tu sangre que me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre La sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Hay liberación Hay liberación Hay sanidad En este lugar Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre En la sangre Todo ciego verá Todo ciego verá Y todos confesarán Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó